No me dejes más carterillas, que aquí traigo mi colao, no me vayas a dos pesetas Me volviendo a los corazones con tu agrofieras de la cabeta No quiero limones por pena, no me vayas a dos reales Prefiero un chiao de alegría de la playita de los corrales Sepan que este postulante trae verdín y aguas a la cumplecito complicante la corriente del canal La melena de un gitano y balcones con macetas y lo agrí con un gaditano en su propio puñeta Llevo una muralla, llevo una jolita, llevo un navajero, llevo a mi barrio, llevo tus penitas y cargo tu cruz Aquí traigo mi colao, no me vayas a dos pesetas Me volviendo a los corazones con cuatro piedras de la cabeta Y aquí traigo mi colao, no me vayas a dos pesetas Me volviendo a los corazones con cuatro piedras de la cabeta De la cabeta ¡Se acabó!